Hace falta más promoción en Calderitas para que llegue más gente a degustar platillos del mar. Esta promoción turística que requiere Calderitas es precisamente para esta zona privilegiada y se requiere también culminar algunas obras que se han quedado en el rezago, opinó el restaurantero Ramiro Scholl. Con las obras del Tren Maya es seguro que llegará más gente al sur de Quintana Roo y se debe de dar una cara diferente de limpieza, armonía, seguridad y sobre todo de un buen trato. Sin embargo, los restauranteros observan cómo hay gente desadaptada social que en el caso del malecón, aún inconcluso, ya han dejado rotos los separadores peatonales y ya se ve totalmente deteriorada el área de las playas artificiales. El proyecto de rehabilitación no se ha concluido y piden la intervención del Estado para culminarlo y dejar todo listo para la llegada de visitantes. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.